Ignacio Prendes, a la consejera de Educación. Señor Prendes tiene la palabra. ¿Cuántas nuevas plazas públicas correspondientes al primer ciclo de educación infantil se creará en el próximo curso en Asturias? Gracias, señorías. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Señor Prendes, en este momento hay con bajos niveles de formalización, por decirlo de alguna manera, peticiones de tres ayuntamientos, Fijón, Soto del Barco y Siero, como crecimiento de escuelas de 0 a 3 para el curso que viene. Gracias, señora consejera. Señor Prendes. Sí, gracias, señora consejera. Yo le pedía el número de plazas que se iban a crear, no qué ayuntamientos solicitaban ese aumento de plazas. No sé si, en fin, los planes de su consejería es mantener exactamente el mismo número de plazas que existen ahora o crear alguna más. Lo digo porque los compromisos que su Gobierno ha asumido respecto a este primer ciclo de educación infantil de 0 a 3, yo creo que son compromisos que se han ido incumpliendo a lo largo de esta legislatura. Esa tasa de cobertura de la que hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones que hemos debatido sigue siendo una tasa de cobertura en este primer ciclo de educación infantil que está muy lejos de los objetivos que el plan de ordenación de las escuelas de educación del primer ciclo de educación infantil del año 2002 había marcado. Se había marcado un objetivo del 33% y estamos en el 15,26%. Este año se han quedado sin plaza, a pesar de haberla solicitado, 281 niños de Fijón, 81 en Oviedo y 44 en Avilés, además de varios municipios como Sierol, Aviana, Mieres, Llanera. Ya me ha dicho usted aquí en alguna otra ocasión que habían quedado 500 plazas sin cubrir, pero lo que parece es que hay una oferta que no está correctamente articulada en el territorio, porque luego vemos que, sobre todo en los centros urbanos, donde reside la mayor parte de la población, la cobertura es insuficiente. Por otro lado, en esta legislatura, en relación con este ciclo, se han hecho distintas iniciativas legislativas. Aquí se han aprobado distintas mociones. Hablamos de la gratuidad de estas plazas, unas plazas que en este momento cuestan del orden de los 300, 327 euros. Ya sabemos que hay bonificaciones, pero que, desgraciadamente, esa solo alcanza la gratuidad, solo alcanza a las familias con ingresos mensuales netos que no superen los 1.290 euros, una cuantía que, en fin, cubre a muy pocas familias. Entonces, nosotros creemos, ya se lo hemos dicho, que debería ser un ciclo completamente gratuito para las familias. Ya hemos hecho el cálculo, lo hemos hablado en otras ocasiones, que eso costaría esa gratuidad, esos cuatro millones de euros, que es la cantidad que actualmente pagan las familias y que ustedes se negaron a introducir en los presupuestos para este año. Optaron por la propuesta que les hacía el Partido Popular, de ese cheque guardería, esas bonificaciones fiscales de 330 euros anuales como máximo y que tiene unos efectos muy reducidos que beneficia a muy pocas familias. También hablamos en alguna interpelación anterior sobre la gestión de estas escuelas. Respecto a esto, había un compromiso. Usted, el pasado 13 de noviembre, en esta Cámara, nos dijo que su Gobierno seguía trabajando en la ley de creación del consorcio para la gestión de estos centros. Nosotros creemos que ya no hay tiempo para tramitarlo, pero sí nos gustaría saber en qué quedó todo eso, o es una rectificación más de su consejería, quizá ante la falta de apoyos, para sacar adelante la creación de este consorcio. En todo caso, sí nos gustaría saber qué planes tiene para estas escuelas infantiles para el futuro, porque la ley de racionalización de las Administraciones locales creo que introduce alguna novedad a este respecto. No sé si hay la intención de ceder la competencia a los ayuntamientos, si va a asumir directamente la gestión la consejería, como se lo hemos pedido. En fin, nosotros en este asunto de la gestión ya se lo hemos indicado, creemos que tiene que asumir la gestión directa la consejería. Es la única manera de evitar las desigualdades existentes actualmente, desigualdades en las condiciones laborales, desigualdades en los medios y en las dotaciones de estos centros, y desigualdades también en los criterios de acceso entre distintos municipios. En definitiva, lo que le habíamos pedido a lo largo de esta legislatura, que era garantizar la igualdad en el acceso, una prestación homogénea, una planificación y un aumento de la tasa de cobertura absolutamente imprescindible en esta edad, en este ciclo, yo creo que se va a incumplir. Creo que se van a incumplir las resoluciones que se ha aprobado en esta Cámara a lo largo de esta legislatura y que, en definitiva, salvo la creación de alguna plaza más que incluso ya estaba prevista con antelección, esta legislatura finalizará como empezó, con poca cobertura, grandes desigualdades y una mala gestión.